¡Bájate, bájate! ¡Mira! ¡Ahí es! ¡Ahí! ¡No! ¡Mi cabeza! ¿Estás desmayado? Eh, no. Ah, sí. Estoy desmayado. Pero, ¿qué es pena? Reacciona, compadre. Reacciona. Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy traemos un juego nuevo. Una mía sorpresa. Porque, como ya pueden ver, me está acompañando un nuevo amigo. Se trata de Yondres G.C. ¡Hola, Yondres! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Hola, Luque! ¿Qué te pasó, compadre? ¡Qué gusto, qué gusto tenerte! Hasta me desmayé de la emoción. ¡Ay, compadre, pero mira! ¡La abuela nos quiere correr de la casa! ¡Ay, Yondres! ¿Por qué nos quiere correr la abuela? Aquí está abajo, creo. Sí, sí, vamos. Vamos a verla. Vamos a preguntarle la razón por la que nos quiere correr. ¡Abuelita, dino! ¿Por qué no quiere correr de aquí? ¡Mira, mira! Dice que ya no nos pongamos a jugar videojuegos. ¡No! ¡Pero por qué ese! ¡Ahí me encanta! ¡Ay, abuela! ¡No me hagas eso! ¡Ay, mira! Dice que la suelte. Sí, abuelita, por favor, no nos hagas eso. Pero bueno, sí, tienes razón, Luque. Tenemos que buscar trabajo. Porque mira cómo estoy. Ni siquiera tengo ropa. ¡No tiene ropa, Yondres! Tenemos que conseguirte ropa. ¡Urge conseguirte ropa! ¿Y qué podemos trabajar? No sé, la abuela quiere que la saquemos. Venga, abuelita, ven. Dice que la sueltes. No le gusta que la agarre. Abuelita, ven, dime. ¿Qué tengo que hacer? No, creo que no nos va a ayudar. Dice gracias cuando la suelta. No nos quiere, Yondres. No nos quiere, no nos quiere, Luque. Entonces, momento de buscar trabajo. La verdad es muy dura. ¡Mira ese carro! ¡Tiene tres llantas! Sí, tiene tres llantas. ¡Qué raro! Oye, venga, yo soy mecánico. Yo soy mecánico, yo le ayudo. ¡No, Yondres! No eres mecánico, no eres mecánico. Mira, tengo este carrito. Me lo compré con mis ahorros. Agárrame. A ver, a ver. Agárrame, agárrame. A ver, a ver. Ponle la manita, agárrame. ¡Ay, espera! ¡No! Tomaste esto. Pero, corre, corre. Agárrame, Yondres. Ya voy, ya voy, ya voy. Cinco minutos después. Ya, ya, listo. ¡Vámonos! ¡Ay, me llevo, me llevo! Vamos a llegar mañana. Oye, pero con este carro no vamos a llegar a ningún lado. Sí, sí, me la cayó. ¡Mira! ¡Ey, te ruido! Oye, esto es personal. Vamos a bajar. Mira, la voy a bajar. ¡Bájate, bájate! ¿Qué nos va conduciendo? No, yo, yo. ¡No, vamos, vamos! Nos robamos un carro, Yondres. Nos robamos un carro. Aquí es, Yondres. ¿Qué manera de estacionarse? Bueno, cada quien estaciona como quiere, ¿no? Cuando ustedes tengan su carro, ustedes estacionan como quieran. Aquí vamos a pedir trabajo. Buenas, hay chamba. Oye, ya tiene trabajito para nosotros. Oye, mira, estoy vestido como ellos. Ya, ya estás trabajando. ¿Ya? Ya tenemos algo que llevar. Vámonos, vámonos. Vamos, vamos. Agarra la pinza. Eh, sí, aquí la... ¿Cómo puedo agarrarla? Eh, ¿cómo la agarrar? Ah, ok. Ay, pero tú la llevas toda. Y ahora, bueno, voy a pedirle más, voy a pedirle más. ¿Esto cómo la llevamos? Yo te ayudo, yo te ayudo, a ver. ¿No te aparece hacia dónde es? Eh, en el mapa. No, no me aparece. A mí sí me aparece. A ver, maneja tú y yo te digo. Bueno, vale, yo conduzco. Va, va, va. Vale, izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda, dale. Vale, tú me dices. Derecho, derecho. Ay, ay, me da 30 segundos. Derecho, derecho. Dale más, dale más, dale más. Todo derecho, todo derecho. ¿Qué difícil con tu sin esto? Ay, no, está muy difícil. Derecho, derecho. Hay un parque, ahí hay un parque. Hay un parque, ok. En el parque. Ahí, ahí, a la derecha, ahí. Aquí, a la derecha. Listo, a la derecha. Ahí es. Ay, no, no. Mi cabeza. Reacciona, compadre, reacciona. Luque no quería hacer eso, Luque. Yo solo quería entregar la pizza, compadre. Necesito dos pizzas. Ay, ya, ya me siento mejor. Me asustaste, Luque. Me siento mejor. Creo que no somos buenos repartidores de pizza. Ya veo que no, ya veo que no. A ver, intentamos de nuevo. Pero ahora tú mejor, mejor ahora tú. Voy a intentar, voy a intentar. Vamos, vamos a devolvernos a la pizzería. Ay, qué. No, es que la licencia me la descargué. Voy a internet. Al día siguiente. Nos bajamos, nos bajamos. A ver, ahora pide tú el trabajo y agarra la pizza. Listo, listo. Bueno, compadre, vengo a buscar trabajo. ¿Tienes trabajo para mí? Nuevamente, creo que ahorita no lo voy a entregar. Ok, entonces tomo esto. Yo lo llevo y aquí lo llevo. ¿Y ya sabes a dónde o no? Eh... Bueno, vamos a ver en el mapa. Ah, sí, ya vi, ya vi la estrellita. Vamos en el carro. Vale, tú con tu, sí. Bueno, ahí. Se me quedaron afuera. Ok, es que me tengo que montar acá atrás. Ahora sí, vamos, Luque. Qué pena, qué pena. 40 segundos. ¿Estás desmayado? Eh, no. Ah, sí, estoy desmayado. ¡Levántate! Listo. No te duermas en el trabajo. Ya te duermo. ¡Ahí está libre al alto! ¡No! ¡Alante, yo, Andrés! Ahí voy, ahí voy. Espera, espera, espera. Ahí está la pizza. Ahí está mojada, está aplastada. Es por aquí, es por aquí. En esta casa tengo 8 segundos. ¡No! ¡No creo que llegue, no creo que llegue! Bueno, pero aquí tiene una pizza para ustedes. ¡No! No creo que llegue. ¡Ay, mira, gracias, Luque! ¡No! Pero es que no pudimos. ¡Ahí! ¡No, lo arrollaste! Reacciona, por favor. ¡No, Luque! Lo llevo en el hospital. Ah, mira, es que hay un mall. Bueno, vamos a buscar trabajo en el mall. Ya que en la pizzería no pudimos. Yo que no. Creo que trabajo en la pizzería no. ¡Ah, mira, mira! ¿Sabes cuál está chido? ¿Cuál, Luque? De bombero. Vamos a trabajar de bombero. ¡Uy, sí! ¡Qué épico! Aunque bueno, está lloviendo, ¿no? Así que cualquier incendio ya tiene que estar apagado. Mira, aquí está el camión de bombero. Sí, pero ¿tenemos que robarlo o tenemos que preguntar antes? ¡No, no, pregunta! ¡Yo no le pregunto! ¡Tengo que robarlo! ¡Buenas! ¡Compadre, queremos ser bomberos! ¡No tenemos nada de experiencia! ¡Socamos el trabajo! ¡Sí, sí, sí! ¡No lo dio, no lo dio! ¡No lo han dado! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Somos los bomberos y tenemos tres minutos! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Vámonos! ¿Ves el fuego? ¡Súbete el fuego! A ver, voy a subir por aquí. Sí, 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 sí. ¡Sigue ese camino, sí, sí, sí! ¡Es por ahí, es por ahí! ¡Por aquí no veo nada! ¡Lánzate, lázate! ¡Sí, derecho, derecho! ¡Sube a la montaña! ¡Sí! ¡Nosí ni que fuera de 4x4 esto! ¡No! ¡Ya choqué, estoy atorado! ¡No te atoraste, Luqui, ahora! ¡Empuja el camión, empuja el camión! ¡Ah, estoy empujando con todas mis fuerzas, pero no puedo! ¡Ya hicimos tráfico aquí! ¡Vete al mapa y fíjate dónde está el fuego! ¿Cuándo vamos a llegar allá? ¡Desastre en la ciudad, mira! O sea, que ahora si trabajamos como policía de tránsito, multamos a toda esta gente y ganamos mucho dinero. ¡Pues sí, mejor! ¡Oye, mira! Tenemos otro trabajo aquí. De bombero tampoco servimos, Jondres. No, de bombero no servimos, no, no hay manera. ¿Esto es para ser constructores? ¿Ah, sí, verdad? Eh, ¿vos de constructor? Eh, sí, sí. Eh, ¿no? ¿Yo no? ¡Ah, no! ¡Es para recoger basura! ¡Ok! ¡Listo, tenemos cuatro minutos, Luqui! ¡Cuatro minutos, pero yo no veo nada! ¡Yo no veo nada! ¡Tú no lo ves! ¡Súbete tú! Bueno, entonces yo me monto aquí. ¡Vamos, te acompaño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Necesitamos dinerito para tu ropa, Jondres! ¡Sí! ¡Hay que recordar eso! ¡Se acabó la lluvia, Jondres! ¡Sí, se acabó la lluvia! ¡Es por aquí de derecho! ¿Dónde está la basura? ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver. No, 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 no. ¡Este no era el camino! ¡Este es nuestro final, Luqui! ¡Hemos fracasado en todos nuestros trabajos! ¡No te lo puedo creer! ¡Te fallé, compadre! ¡Te fallé! ¡No hicimos nada, Jondres! Nuestra abuela va a estar muy decepcionada de nosotros. Por lo menos nos divertimos intentando trabajar de algo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vamos a ver qué otro trabajo podemos hacer. Pues algo que no sea tan complejo. Nos ponen puras cosas bien difíciles. Están muy lejos y conducir estos vehículos es difícil. ¡Ey, Luqui! ¿Te vas a robar ese carro, compadre? ¡Súbete, súbete! ¡No bajamos, ya no! ¡Está quedando puesta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Mira, ya llegamos a donde mismo! ¡Mira, este señor no tiene trabajo! A ver, a ver, a ver. ¿Qué trabajo no tiene, señor? Llenó las indicaciones. A ver, ¿qué hacemos, Don? ¿Qué hacemos, Don? ¿Pasteles, gelatina? ¿Esto qué es? ¡Quierre una gelatina! ¡Quierre una gelatina! ¡Oh! ¡Ve otra vez hay que buscarla! ¡Vamos, vamos a buscarla, vamos a buscarla! ¡La quita la vencida! ¡Sí podemos, sí podemos, Luqui, vamos! A ver, déjame ver el mapa porque luego no lo... ¡Ah, está cerquita, está cerquita! ¡Esto lo vamos a hacer! ¡Esto lo vamos a hacer, esto lo vamos a hacer! ¡Tenemos tiempo suficiente! Voy a cortar camino y a desfile un poquito, eh... Cortamos el pasto de los vecinos. ¡Cuidante estrategia! ¿Y dónde está la gelatina? Dicen que por aquí. ¡Ah, está aquí, está aquí! Voy a bajar yo a ver. ¡A ver, bájate! ¡Ay, ay, ay! Listo. ¡Ah, es aquí adentro! ¡Ahora, déme la gelatina! ¡Listo! ¡Ay! ¡No me la quiere dar! ¡Agárrala, agárrala! ¡Déme, déme, déme, déme! ¡No me la quiere dar! ¿La tienes? ¡No me la quiere dar! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡¿Por qué? ¡Ay, no! ¡¿Qué te estás peleando?! ¡¿Por qué te estás peleando?! ¡Con el señor que no me la quiere dar! ¡Ahora sí, no sé que la llevamos! ¡Papadre, vamos! ¡Papadre, vamos! ¿No la apagaste o sí? ¡No la apague! ¡Súbete, súbete! ¡Ay, aquí la llevo! ¡Espera, espera, espera! ¡Que la estoy abrazando! ¡La estoy abrazando! ¡Ya voy, ya voy! ¿Por qué no me ves? ¡Listo! ¡Ya me monté, me monté, me monté! ¡Vamos a estar aquí atrás! ¡Aquí atrás! ¡Vamos! ¡Vamos a estar aquí atrás! ¡Visto! ¡Vamos a estar aquí atrás! ¡Ahora sí, ahora sí, vamos! ¡Vamos! ¡Con el señor gelatina! ¡Vamos a llevarse el de la gelatina! ¡A ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Nos va a pagar dinerito! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Máxima concentrancia! ¡Es aquí, es aquí, es aquí! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡No me puedo bajar, Luque! ¡Vamos! ¡Los tres, ya! ¡Me bajamos por una gelatina! ¡Dale clic, dale clic! ¡Lista que la tengo, aquí la tengo, aquí la voy a bajar! ¡Ay, ya, señor! ¡Mira, que llegada, grásela! ¡Listo! ¡Muy por fin! ¡Ay, aquí está el dinero! ¡Dólares! 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 ¡Mis preparo los 10 dólares! ¿Qué hago con esto? ¡Échalos aquí, échalos aquí! ¡Hay que ir al banco y a depositártelos! ¡Vamos al mall y te compras ropita! ¡Listo, listo! ¡Hay que llevarlos al banco! ¡Picos, lo hemos logrado! ¡Por primera vez! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ve al cajero, ve al cajero! ¡Tengo que llevarlos al cajero! ¡Sí, aquí me los llevo! ¡Llévalos, llévalos! ¡Espera, espera, que no me los puedo llevar! ¡Deposítalos! ¡Ay, espera, espera! ¡Los tres! ¡Pero agárralos ya, tres! ¡No los puedo tomar! ¡No! ¡No los puedo tomar! ¡No los quiero! ¡Ay, tenemos que tener cuidado! ¡Que no nos atraque, compadre! ¡Tenemos que estar en la taza! ¡Y acá tienes otro! ¡Acá! ¡Te lo bajé, te lo bajé! ¡Ay, listo! ¡Otro 10 más! ¡Ya llevo 20! ¡A comprar ropita! ¡Sí, vamos a comprar ropita! ¡Ya le podemos decir a la abuela que estamos triunfando, ¿ok? ¡Es correcto! ¡Aquí, aquí, pásale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a comprar ropita! ¡Ropita de calidad! ¡Estamos de compras, estamos de compras! ¡Debe ser arriba! ¡Mira! Oye, Luqui, ¿tienes pantalones para tienda? ¿Qué no te haces? ¡Ah, te fuiste! ¡Pero, mira, mira! ¡Pero, espere! ¡Hay que tomar aquí! ¡Puedo volar! ¡Oye, nos vamos de shopping! ¡Pida lo que quieras! Yo me llevo una... ¡Una cazú! ¡Uh, mira! ¡Te llevas ahí salsa de tomate! ¡No puedes agarrar nada! ¡No puedes agarrar! ¿Dónde está la ropita? ¿En qué lugar estará? Creo que es el segundo piso ¡Pero es que aquí no hay nada! ¡Aquí hay una peluquenía! ¿Y qué pelo me van a mojilar a mí? ¡Suelto del pelo! ¡A ver, acá! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Aquí está la ropita! ¡Aquí está la ropita! ¡Vamos! ¡A ver, a ver! ¡Una camisa naranja! ¡Algo facherito! ¡Algo facherito! ¡Algo Versace! ¡Pero por aquí no hay! ¡Por aquí no hay! ¡Es acá, mira! ¡Acá hay los cambiadores! ¡Todo me trae la ropa! ¡Ok! Bueno, vengo a comprar ropa Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué podemos ponernos? ¡Ay, ni nada, naranja! No te lo puedo... ¡No se le puede cambiar los colones! ¡No! ¡Ay, pero es que cuesta 50! ¡Cuesta mucho! ¡No completas nada! ¡No, es que todo es muy caro! ¡Todo es muy caro! ¡Qué chato, amigo! ¡Todo es muy caro! ¡Todo cuesta mucho dinero! ¿Es en serio? ¡No te lo puedo creer! ¡No bajas de 30 dólares las cosas! ¡A ver! ¡Fíjame un cortecito de pelo! ¡No, todos son carísimos! ¡Por fin me compré algo! ¡Mírame! ¿Cómo quedaste? ¿Cómo quedaste? ¡Mírame! ¡A ver! ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Ahí voy a verte! ¡Ahí voy a verte! ¡Es que estaba acá en otra tienda! ¡Mírame, Luque! ¡Me compré algo! ¡Que de fashion! ¡No! ¡Mírame! ¡Fue para lo que me alcanzó! ¡Qué buena ropa! ¡No te lo puedo creer! ¡Fue para lo que me alcanzó, Luque! ¡Está súper fuera de moda ya! ¡Eso ya ni se usa! ¡Luque, espera! ¡Luque, no! ¡Hemos sido un fracaso, Yondres! La verdad no quiero ir ni con la abuela porque seguro nos va a regañar. A ver, chicos, definitivamente hemos sido los peores trabajadores de Wobbly Life. No lo pudimos hacer el de la gelatina, nos dieron 20 dólares y Yondres se pudo conseguir un cubrebocas. ¡Tú por lo menos, por lo menos! Pero a ver, si quieren que sigamos intentándolo con más trabajos, dejen tu like si quieren también más videos con Yondres que sé que se puso muy bueno y divertido. También vamos a tener video de este mismo juego en su canal para que vayan y lo vean. ¿Verdad, Yondres? Así es, amigos. Así que ya saben, apoyen este video con un gigantesco like. Muchos, muchos, muchos likes. Apoyen, compártanlo con sus amigos. Por ahora, hasta aquí lo vamos a dejar. No olviden suscribirse, activar campanita de notificaciones. Súper importante para que no se pierdan de ninguno de los videos. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. No me enrollo más. Saben que los quiero un montón. Que nos vemos muy pero muy pronto en un nuevo video. Les pido, chicos. Bye, Yondres. Nos vemos, Luqui. Chao.